Vamos a nuestra entrevistada que anticipamos con Patricia Malnati. Ya en línea está Alejandra García Ávila, socia gerente de Terramac y vicepresidenta del Parque Industrial Perico de Jujuy. Buenas tardes, Alejandra. Bienvenida a Conexión Parques. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Lía? Muchísimas gracias por la conexión. Gracias por escucharme, por invitarme. Por favor, es un placer. Me encanta lo que está sucediendo en el norte, lo que está sucediendo en Jujuy, en Salta, a nivel desarrollo de industrias como la tuya. Y en primer lugar, quiero felicitarte por ser la primer pyme jujeña que será parte del Pacto Global Ambiental. Así que quiero que nos cuentes qué sentís, cómo fue y en qué consiste, qué significa para Terramac esta novedad. Mira, la verdad que para nosotros es como tocar el cielo con las manos, porque la pyme nuestra es una pyme 100% sustentable. Es una empresa que se creó para dar una solución ambiental a toda la problemática del plástico. Nosotros reciclamos todo tipo de plástico. Empezamos trabajando con el plástico rural y después, bueno, nos enfocamos también en el plástico urbano. Y, bueno, colaborando 100% con el medio ambiente, porque también fabricamos postes para el campo, potravillas, y venimos desde hace varios años. O sea, nosotros empezamos el 5 de mayo del 2010. O sea que llevamos 13 años en esto. Y empezó esto como un sueño. Y empezamos a trabajar y, bueno, la problemática es tan grande que fue creciendo, creciendo, y en el sentido en que son nuevos desafíos, nuevos desarrollos. Y, bueno, fuimos a una cumbre de sustentabilidad en Tucumán y nos pusimos en contacto con gente del Pacto Global que quedó maravillado con lo que hacíamos. No tenían conocimiento que nuestra provincia se trabajaba de esa manera con el plástico. Así que nos convocaron, hicimos toda una presentación y, bueno, fuimos aceptados en el Pacto Global Argentina. Ahora nuestros papeles estaban presentados en el Pacto Global en Estados Unidos. Todavía no nos aceptaron en el mundo, pero ya en nuestro país. Así que imagínate que para una empresa como la nuestra es maravilloso poder haber llegado hasta acá. Así un puntito tan chiquitito en una provincia en el norte que ya se nos mire desde el mundo por la tarea que realizamos, es maravilloso. Totalmente. Bueno, acá hoy justo estamos en el programa con Patricia Malnati, nuestra columnista de desarrollo industrial y además colega de la industria también como vos. Así que ya también tenía para hacerte una pregunta a mi lado. Hola, mucho gusto. En principio la verdad que te felicito por la gran tarea que realizan, porque es magnífica. Bueno, yo también soy dueña de una PyME que fabricamos compuestos de caucho y hace varios años que nos incluimos en la red de Pacto Global Argentina. Creo que es un organismo que acompaña mucho a las empresas PyME en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con el conocimiento y con el trabajo, digamos, de los reportes de sustentabilidad también. Esto de no solo presentar indicadores financieros, pero también presentar indicadores no financieros que cuenten cómo venimos trabajando, qué objetivos tenemos. En ese sentido te pregunto si ustedes han emitido ya algún reporte o han realizado el plan de sustentabilidad, cuál es la estrategia de sustentabilidad de la compañía, porque Pacto Global te invita a hacer una tarea de seguimiento que le llaman COP, en donde ahí uno cuenta cómo viene trabajando. Entonces digo, ¿ya comenzaste con ese trabajo, con esa tarea? No, todavía no, porque nosotros recién ahora fuimos aceptados y recién estamos integrando el pacto. O sea que para nosotros es algo muy nuevo, pero como nosotros trabajamos reciclando 800.000 kilos de plástico anuales, fabricamos desde ese producto, en realidad desde la basura misma, llegamos a fabricar, la procesamos, fabricamos un producto y ese producto vuelve al consumo en nuestra provincia, exactamente, les encantó lo que hacíamos. Y te cuento que en la inauguración de Terramac en el Parque Industrial de Perico, que habilitamos la planta la semana pasada, hicimos el anuncio de la primera mega obra que se va a hacer en la Argentina con plástico reciclado. ¿En qué consiste la obra? Sí, ahora te cuento. Bueno, el gobernador de acá de la provincia había anunciado una obra de conectividad de 2.000 kilómetros para poder dar conectividad a todas las escuelas que se están construyendo acá en la provincia. Acá está Cauchari, que es el parque solar más grande que hay, y gracias a Cauchari se pudieron construir estas escuelas que de hecho ya muchas ya se inauguraron, o sea que ya las estamos viendo, y la necesidad de que todas esas escuelas tuvieran conectividad era esta obra. Pero de esos 2.000 kilómetros, porque todo es aéreo, yo la verdad que mucho de conectividad no entiendo, pero la mayoría de la obra era aérea, y solamente 121 kilómetros van soterrados porque es una zona donde no hay postes para la conectividad aérea. Entonces surgió la iniciativa de poder hacer toda esta instalación soterrada con politubos. Se comunicó conmigo la presidenta de Jujuy Digital, que me preguntó si había alguna posibilidad de realizar esos politubos con plástico reciclado. Entonces hicimos una alianza estratégica con una empresa de Rosario, con todo el plástico que nosotros reciclamos, se lo damos a esta empresa, porque yo tenía contacto con esta empresa porque prontamente se va a instalar acá en el Parque Industrial de Perico. Entonces, y bueno, como urgía el tema de la obra, era mandarle todo el plástico jujeño reciclado para que ellos nos entreguen los politubos fabricados con ese plástico. ¡Qué bárbaro! Así que... Como una cosa lleva a la otra, realmente felicitaciones, impresionante. Una pregunta que te quiero hacer toda la... Muchísimas gracias. Toda la... el... no el recuperado, pero el plástico que llevan para recuperar al parque. ¿Lo haces a través de cooperativas? ¿Cómo es el sistema, digamos, de recolección de todo ese plástico para que vaya a tu empresa, para que ahí lo proceses? Bueno, como te decía, Terramac empezó en el año 2010, cuando todavía no había resoluciones, ni ley, ni nada, respecto de lo que son productos de fitosanitario. Claro. La primera ley se promulgó en el año 2018, y imagínate que Terramac ya llevaba ocho años trabajando en esto. Y bueno, empezamos, como te decía, con el plástico rural, y Terramac en ese entonces recorría campo por campo, hacíamos así como un trabajito de hormiga, hablando con los productores, explicándoles que no tenían que quemar, que no tenían que contaminar, que no tenían que enterrar. Y bueno, cuando avanzamos con la provincia de Salta, porque yo siendo jujeña, me tuve que instalar en Salta, porque en mi provincia me decían que era una locura lo que yo quería hacer, que no se podía, que estaba prohibido, que todos eran plásticos, residuos peligrosos. Bueno, y en Salta me dijeron, no, es maravilloso lo que estás haciendo, es una solución para nuestra problemática, porque ellos tienen hectáreas y hectáreas de plantaciones, es una zona muy rica para plantaciones de soja, de trigo, de poroto, de maíz. Y bueno, y esto se veía, los incendios en los campos, porque tiraban todos los restos de bidones en las cortinas y prendían fuego. Entonces me dijeron, en realidad yo siempre reconozco la actitud del ministro de Ambiente de ese momento, el ingeniero Paul, que fue un visionario también, porque él tomó la decisión, si no había resoluciones, no había reglamentación, no había nada, y dijo, no, esto se puede, en otros lados del mundo se hace, porque aquí no. Así que Terramac empezó como un proyecto piloto, estuvimos tres años, todo el tiempo monitoreados, nos hacían análisis de agua, de suelo, de aire, hasta que después de tres años pasó, dejó de ser un proyecto piloto y pasó a ser un proyecto ya avalado por el gobierno. Y después mi provincia me vio, estando ya en la Sindicatura General de la Nación, presentando mi proyecto como salteño, y la ministra de acá me dice, pero Alejandra, ¿cómo vas a presentar eso como salteño si vos sos jujeña? Entonces me dio, bueno, pero es que acá no lo pude hacer, y bueno, y ahí me invitaron a trabajar acá con Jujuy, y seguimos lo mismo que habíamos hecho en Salta, lo estábamos haciendo acá en Jujuy. Y bueno, pero vos te pones a pensar que 13 años atrás no era esta cuestión de la sustentabilidad y del ambiente y del cuidado, nadie le llevaba el apunte a eso, era como que uno hablaba en otro idioma cuando planteaba estas situaciones. Sí, totalmente. Y hoy miro para atrás y pasaron 10 años, o sea, nosotros esos dos primeros años, desde el 2010 al 2012, estuvimos trabajando todo en papeles, en proyectos, en cosas, y ya llevamos 12 años trabajando en plantas, si se quiere, ya realizando el trabajo, y uno mira para atrás y dice, se avanzó muchísimo en todos estos años. ¿Cuánto fue cambiando? Yo digo, de ser una locura pasó a ser una solución ambiental. Totalmente. Yo me río porque yo digo, de estar loca pasé a ser una solución ambiental. Bueno, vos sos el ejemplo de que la sustentabilidad es negocio. Exactamente. Alejandra, bueno, es un placer escucharte totalmente. Lástima que tenemos un programa de una hora. Sí, te queremos en Buenos Aires. Cuando vengas a Buenos Aires te invitamos acá al estudio porque hay muchos temas para charlar, pero te quiero hacer una última pregunta y ya cerramos, que tiene que ver con tu rol de vicepresidenta dentro del parque industrial más conocido o más desarrollado de Jujuy, con lo cual, bueno, ¿cómo están trabajando esta promoción, digamos, de la erradicación de empresas en el parque industrial de Perico? Sí, sí, se está trabajando muchísimo en el parque, se están haciendo cosas muy importantes. Hace una semana atrás, dos semanas, porque una semana antes de que yo inaugure Terramac en Perico, inauguró la empresa Xinjiang, una empresa china, que hace todo un desarrollo de insumos para las litieras, para las mineras, con una inversión de 120 millones de dólares en la provincia, con el compromiso del compre jujeño para que se derrame acá en la provincia todo lo que ellos van generando. Se está trabajando mucho y muy bien, por suerte, se están haciendo instalaciones para que el parque cuente con gas natural. Hay un proyecto muy importante para que pueda llegar el tren muy cerca del parque. Fundamental. Sí, totalmente, porque el tema del transporte y de tan lejos como estamos nosotros, es fundamental trabajar en ese sentido. Podés hacer los durmientes, Alejandra. Claro, ahí seguramente. Con ese plástico, igual... Te cuento que yo tenía la idea de los durmientes antes de que los crearan estos chicos de Córdoba, y en su momento, como te cuento que no había nada y todo estaba prohibido, me dijeron no, es imposible porque eso no se va a aprobar, porque tiene que tener tremenda resistencia. Y yo cuando lo vi que lo hicieron los chicos de Córdoba, dije qué maravilla. Pero bueno, yo también ya tengo lo mío y siempre digo que el sol sale para todos, que todos tenemos que trabajar, y que hay mucho, porque plástico hay para todos. Alejandra, un placer, un placer escucharte. Ya, además de ir yo, ahora voy a ir con Patricia a Jujuy, así conocemos tu planta y todo esto que nos estás contando. Por ahora tengo que despedirte porque el programa ya cierra. Están invitadas y son bienvenidas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme, por hacer, por escuchar esto y que se conozca. Les remil agradezco y son bienvenidas en Jujuy. Muchísimas gracias. Cariños, Alejandra. Bueno, estábamos hablando con Alejandra García Ávila, socia gerenta de Terramac y vicepresidenta del Parque Industrial de Perico de Jujuy. Gracias. Gracias.